Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí a Región Network News Extra. Sí, señor, es un pequeño imprevisto viralizó a Alvarito, hijo del mandatario Daniel Novoa, durante la posesión presidencial. Un dato curioso para ustedes. La mañana de este jueves 23 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de cambio de mando presidencial en la que Guillermo Lazo dio paso a un costado, permitiendo que Daniel Novoa gobierne el país hasta el fin de este periodo de transición que durará un año y seis meses. Novoa llegó a la asamblea para su investidura, acompañado de su esposa Livina Balbunesi y sus dos hijos, Luisa, fruto del primer matrimonio del presidente, con Gabriel Putbaum y Alvarito, quien se robó las miradas de todos los asistentes y los ecuatorianos que estaban al tanto de lo que ocurría en el evento de posesión presidencial. Pequeño de dos años, fue nombrado como su abuelo paterno. Caminó de la mano de su madre, pero por ratos buscaba mantener el equilibrio y empezó a sostenerse de la persona u objeto que se encontraba, en paso por la alfombra roja de honor. Durante el recorrido de ingreso a la asamblea, el menor perdió el calzado, que hacía juego con sus colores elegidos por la familia Novoa para este día especial, veine y morado. Luego, Alvarito fue captado meneándose y aplaudiendo con la melodía del himno nacional, yendo un momento que también se viralizó rápidamente en redes sociales, debido a que los usuarios no quitaron la mirada del hijo del nuevo presidente del Ecuador, Daniel Novoa, que fue posesionado el día de ayer. Ok amigos, este es el dato que queremos traer para ustedes por el momento, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejen su comentario. Gracias a la próxima.